Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el nuevo Jero, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Una de las peleas que llama la atención este fin de semana, y hay unas cuantas peleas, es la de el cubano americano Rolando Romero contra el dominicano Jackson Marines. Dos muchachos que no pasan de los 26 años, dos muchachos jóvenes que tienen un invicto y que pelean en Premier Boxing Champion. En el caso de Rolando Romero, bueno, ya tú lo conoces bien, un muchacho que habla mucho, sin filtro, que dice lo que piensa, que en algún momento dijo que los boxeadores cubanos no peleaban, sino que tiraban manotazos, que Basil Lomachenko es un jamón que no le ha ganado a nadie, que todos los guerreros en las 135 libras son unos gallinas que hablan, 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 pero que no se fajan entre ellos. ¿Quién es realmente Rolando Romero? ¿Un arrogante? ¿Un ingenuo? ¿Un inhumano? Porque Rolando Romero acaba de prometer, sí, prometer un nocao brutal, violento, uno de los peores en la historia del boxeo. ¿Hay exceso de confianza o exceso de arrogancia? ¿Qué es lo que rodea a Roli Romero? Yo creo que Rolando Romero tiene mucha confianza, porque casi todo lo resuelve con nocao, casi todo lo resuelve en los primeros dos, tres asaltos. Tiene poder este chico, tiene mucho, mucho poder Rolando Romero. Yo lo he visto pelear en tres ocasiones y tres nocaos consecutivos. La última pelea que tuvo contra Artur Ametov me dijo, lo voy a tumbar en el primero. Lo tumbó en el segundo. Y como lo tumbó en el segundo, estaba molesto. Y me dijo, quede mal conmigo, porque yo estaba confiado en tumbarlo en el primero. Pero bueno, fue en el segundo. Y ahora promete este nocao brutal, este nocao que vamos a recordar. ¿Será cierto? ¿O es que se engaña Rolando Romero? Primero, hay que darle crédito al oponente. Segundo, hay que recordar que Romero está en una división caliente, pero muy, muy caliente. Y que su nombre solo es que ahora comienza a rodar. Por supuesto que una victoria contra Marines y la conquista del título interino de la AMB va a ser muy importante. Recordemos que el supercampeón de la AMB es Basil Lomachenko. Basil Lomachenko que ahora, en octubre, va a estar peleando contra Teófimo López. Y digo esto porque la división ligera está que echa chispas. Está la pelea de Teófimo contra Lomachenko. Está la pelea que ahora me están diciendo que puede ser Gamboa-Heini o Heini-Avejón-Fortuna. Porque Fortuna, al caerse la pelea de Jorge Linares, pues están buscando qué hacer con Fortuna. Está Ryan García contra Luke Campbell, que viene en noviembre. Ya también hay un acuerdo para esa pelea. Es decir, esta división se está moviendo lentamente. Está por ahí también Gerbonta, que va a bajar a 130 para enfrentarse a Leo Santa Cruz. Pero recordemos que él es un 135 natural. Así que, ¿dónde encaja Rolando Romero en todo esto? Todavía es un enigma. Y yo siempre digo, estos guerreros, por ejemplo, el caso de Edgar Berlanga, de Boricua, que ha ganado todas sus peleas, todas, en el primer asalto. Estos tipos de guerreros yo los quiero ver no contra un peleador que encaja perfectamente en lo que ellos quieren. Los quiero ver contra un boxeador, contra alguien que los puede llevar a agua profunda. Y cuando digo agua profunda, es quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno round, rounds de campeonato, once y doce. ¿Cómo van a tener que usar el boxeo más allá de la pegada? Cuando ellos pasen esta prueba, para mí entonces ya están hechos. Pero Rolando Romero puede ganar. Y puede incluso noquear. Pero esto no significa que haya llegado. Significa que ha dado un paso importante. Significa que primero tiene una faja interina. Y con esta faja interina va a ganar más plata, va a ser más tomado en cuenta. Pueden hacer cosas con este muchacho. Pero este muchacho, además del talento, tiene un respaldo tremendo de Floyd Mayweather. Floyd Mayweather habla maravillas de este chico. Y Floyd Mayweather no pierde el tiempo con boxeadores de poca monta. Floyd Mayweather tiene tantos negocios por hacer, tanto dinero por hacer, que él no pierde el tiempo con aquel que él no le ve algo. Y sin duda Romero tiene algo. Ahora, ¿tiene madera de bueno? Seguro. ¿Tiene madera de grande? Realmente, eso es lo que vamos a comenzar a ver a partir de este fin de semana. Porque esta pelea contra Marines, que también es un buen boxeador, nos va a dar un sentido de medición del talento real de Roy Romero. Y más adelante, yo me imagino que era con esta fajente harina, veamos a Romero en aguas más profundas, con rivales de más consideración. Y veremos entonces, como dice él, si estas gallinas, de las cuales él habla en la división, son capaces de sobrevivir o ahogarlo. Habla mucho. A mí me gusta que hable. Por ahí, alguien me dice, oye, es un arrogante, oye, es esto, es aquello, qué poca humildad. Está bien. Es joven, es impetuoso. Dejen lo que hablen. Ahora, vamos a ver si validan las palabras. Vamos a ver. Soy Jorge Ebro para Cerebro de los Deportes. Sigue conmigo, porque siempre traigo lo último aquí, en tu cajita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande.